Un veracruzano como el almirante José Rafael Ojeda Durán, que ha estado al servicio del pueblo mexicano durante décadas, merece este reconocimiento que otorga el pueblo de Veracruz en honor a su constancia en la defensa del Estado de Derecho y de nuestra soberanía desde su trinchera, asumiendo un extraordinario compromiso personal y social, pero también un compromiso de servicio público de máxima entrega y dedicación plena. Quiero revelar aquí que el almirante Ojeda de inmediato atendió, con mucho cariño por su tierra, la petición del presidente de apoyar la estrategia de seguridad en Veracruz. A la Marina, bajo su mando, le fue encargado el mando operativo de las Fuerzas Coordinadas y, si hemos avanzado en la seguridad, se debe al gran esfuerzo y visión de nuestro galardonado. Me llena de orgullo entregar esta medalla a nombre del pueblo veracruzano. Gracias. 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 Gracias.